su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el pan de vida. Y así, celebremos hoy el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con los discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de Él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios sea y el Señor que sea Dios mío, Señor. De mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, te dio gracias, Padre, y lo pasó.